Bueno, señores, vamos a arrancar esta entrega con el caso del senador por Montecristi. Un senador que pensó que estaba en el pasado, él pensó que estábamos en la época de los 12 años aquellos, o en la época en donde se le debía tener temor a un senador, y que cuando un senador iba a un destacamento de la Policía Nacional, pues ahí estaban los agentes policiales gritando, señores, ese senador, y ustedes saben que es lo más lamentable de todo, y que ese es precisamente el estilo de la mayoría de los senadores. Los senadores creen que son los jefes de los policías, que son los jefes de los fiscales, que son los jefes de los jueces, que son los jefes de todo el que trabaja en el gobierno, y no es así. Pues ese barbarazo, el senador de Montecristi, fue a tratar de que le entregaran un señor que estaba preso en Castañuela. Y cuando va el senador, si él va en un tono bien, quizás le entregan el detenido, pero ese señor fue ahí con una insolencia, que uno hasta vergüenza ajena le da. Él estaba, él fue al cuarto de Castañuela, vamos a ver si podemos ver y oír qué es lo que está pasando ahí. La gente de la policía sobre algo que sucedió anoche con un compañero del Partido Revolucionario de Nuevo, y hace cinco meses, entonces no quiero que vaya a la gente de la policía a enterarse sin que lo sepa entre ellas, que es mi amigo, ¿te entiendes? Díganle a esta es la que me llamo. No, 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 no. Eso hay una infusión de la風ederra. No, 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 no. Es falsa de ella. No, 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 no. No, 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 no. Porque ya ellos no quieren entender ni eso. con el interior yo yo tengo señor bueno sí señor sí en el cuarto de los señores pero de esa belleza si es así no todo si estás aquí un poco de salvador sí señor es una hora de reto comando provocando la fecha que tiene tantos números 17 del mes de marzo de 2020 un agosto cinco meses que hay una agenda ya que no instamos a la masa o el que estáis diciendo que hay un carácter sí sí ¿me dice el coronel? ¿me dice el coronel? ¿me dice el coronel? ¿me dice el coronel? eh, coronel eso, eh, eh ¿cómo lo va? eso hace cinco meses yo lo que quiero es el nombre correcto sí, ok miren, hermano esa proceda yo lo que quiero es el nombre correcto sí de lo correcto y de la patrulla que andaba eh nadie es como tener una seguida vamos a dar un patrocinado hace cinco meses ¡pantosamente el señor! hermano ¡pantosamente el señor! ¡Pantosamente el señor! ¡Mentira suyo caballero! ¡Es usted! ¡Es usted, caballero! la fiscalía la fiscalía no lo está llevando para eso es un telón de las rosas ¿qué le dijo de la rosas a usted? el famoso el famoso ¿cómo le dijo? el famoso bueno ¿qué pasó? que ya yo hablé con el ministro ¿sabes quién es el ministro? sí, sí, no, no, démelemele ¿salvador Jorge? ¿salvador? salvador Jorge no, 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 sí, hermano salvador Jorge ¿sabes quién es la rosas? a montón de pan de lao ¿quién es el nuevo mundo? ¿ahora viene el nuevo mundo? dale, viene el nuevo mundo ¿seguro? no, 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 soy ¿cómo está otro? la patrulla vea ¿cómo es el nuevo suyo? usted va a ganar dinero ¿bien? usted va a ganar dinero bueno ahí le dieron los nombres de todos de todos los que actuaron de todos los que fueron y buscaron a ese ciudadano detenido señores lo que fueron a buscar el hombre detenido es porque tenía una orden de arresto desde el mes de marzo desde marzo tenía una orden de arresto y no lo metían preso porque el hombre ¿verdad? y ese teniente al que el senador le estaba tomando el nombre para cancelarlo actuó correctamente no se dejó doblar el pulso por las amenazas de un senador que cree que es un cacique y que va a ser lo que le venga en gana y miren lo que pasó hoy el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona dispuso el ascenso del segundo teniente Salvador Sánchez comandante del destacamento policial de Castañuela Arnold ¿tú sabes por qué? por un reconocimiento tras ese incidente que protagonizó José Antonio Pimentel Gómez alia Moreno Arias quien trató de sacar por la fuerza a un detenido de ese destacamento estoy disponiendo el ascenso del segundo teniente Salvador Sánchez comandante del destacamento de la policía de Castañuela Montecristi como reconocimiento al cumplimiento del deber y a su apego a la ley fue la reacción de Abinader en su cuenta de Twitter el senador perremeísta haciendo valer sus influencias y con agresividad trató de sacar del destacamento a Richard Mendoza aliativiche quien tenía tres órdenes de arresto en su contra por denuncias de hechos violentos el senador después que hizo todo este show y todo esto ahora está pidiendo excusas a la sociedad al senado de la república y a su pueblo por la forma autoritaria y agresiva con la que se presentó al destacamento policial de esa provincia para que se ha dejado en libertad un allegado suyo perseguido con varias órdenes de arresto por violencia miren ese senador si se repetara lo que tuviera es que renunciar y no seguir hablando porque no hay fórmula de usted señor senador justificar lo que usted hizo y miren ahora lo que dice el senador todavía sigue justificándose dice el senador de allá de Montecristi Ramón Pimentel Gómez Moreno Arias que nunca ha intervenido ni intervendrá a favor de ningún criminal luego de que se difundiera el video del legislador buscando liberar por la fuerza a un allegado suyo que estaba preso en un cuartel de allá de Castañuela no obstante a través de un comunicado de prensa el senador indicó que Richard Rivas Mendoza alia Tibiche nunca había estado preso y que se le impuso una presentación periódica lo que deja entrever una cierta contradicción solo Tibiche sobre Tibiche el senador dijo que es un hombre ejemplar oigan eso el que tenía tres ordenes de arresto por violencia es un hombre ejemplar que trabaja como barbero y que es un destacado dirigente del PLD mientras que el legislador fue electo por el PRM tenga por seguro al pueblo de Montecristi que su senador nunca ha intervenido ni intervendrá jamás a favor de ningún criminal o persona que no sea decente incintió Pimentel Gómez pero usted estaba faltándole respeto a un policía que estaba cumpliendo con su deber a un oficial que estaba haciendo lo correcto así nos atúa el senador de Montecristi está pidiendo disculpas pero ya por muchas disculpas que usted pida ese hecho queda ahí señor senador de Montecristi usted podría disculparse usted sabe cómo renunciando renunciando a su puesto como senador porque usted no merece un puesto de senador para estar presionando gente como usted estaba haciéndolo con ese oficial si porque un oficial en un pueblo verdad se le falta el respeto por cualquier cosita ahí estaba él faltándole el respeto y dame el nombre dame tu nombre para hacerlo cancelar porque él es un senador y porque él verdad es es el que manda en esa zona ahí pero no le quedó viendo no le salió le salió bien porque ahora sucede que Abinader está reconociendo la labor que realizó el teniente ascendiendo Abinader hay que completar hay que ascender a todo el que senador quería cancelar hay que ascenderlo porque él quería cancelar la patrulla completa señores y eso usted cree que eso no pasa en Montecristo eso pasa en toda parte eso pasa en toda parte es un desastre lo que está pasando en este país con estos abusadores que quieren hacer la cosa a su manera ay 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 pero esperemos a ver esperemos a ver que podrá que podrá hacer este senador de allá de Montecristo si ay 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 un escándalo un escándalo el que ha hecho el senador del PRM de allá de Montecristo eso debe ser una vergüenza para el PRM lo que ha hecho ese señor senador y ojalá que le sirva el sombrero a otros legisladores a otros legisladores que están haciendo lo mismo si que están haciendo lo mismo que son legisladores que están eh en su pueblo yendo a buscar presos porque ellos son los que saben porque ellos son los que mandan ojalá que eviten repetir la acción del señor Moreno Arias el senador manda más de allá de la zona de Montecristi Arnold ese senador debe renunciar tú no crees el senador no que no lo pueden cancelar el que tiene que renunciar se se equivocó se equivocó ese senador ese senador debe renunciar senadores como ese no hacen falta en este país aquí hay que buscar mejor gente para ponerlo al opuesto los pueblos deben deben elegir mejor no así y Luis Abinader lo hizo muy bien en ascender al teniente para que los policías vean que cuando se actúa correcto y se actúa pegado a la ley se puede contar con muchas cosas así que muy bien hecho por el presidente Abinader de ascender a ese a ese teniente de la policía ojalá que siga haciéndolo Abinader con otros agentes más correctos que tiene la policía porque hay gente buena hay muchos que no sirven para nada pero hay algunos que son muy buenos y ese demostró ser un correcto agente de la policía que dignifica que dignifica la policía que bueno que bueno que hizo lo correcto y no se dejó confundir de este senador que quería ay hombre que quería eh que quería como hacer de la suya no no señores esto no tiene ejemplo no tiene ejemplo lo que está pasando porque uno ve que en otros países cuando pasa algo así el que hace un hecho como ese renuncia pero aquí no aquí lo hizo y ahora sigue él allá y se atreve a volver a la policía a hacer de la suya si porque ellos son así 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 que son ya ellos dicen eso se olviden un par de días senador de Montecristi esperamos que usted coja la seña que usted coja la seña de estos senadores de Montecristi ojalá ojalá que verdad que le sirva de algo le sirva de escarmiento ojalá que le sirva de escarmiento esto que usted hizo señor senador y que no siga y que no siga en esto ay hombre el pobrecito el pobrecito senador si metido en este escándalo seguimos con más del contenido de este espacio en política que le sirva de escarmiento que le sirva de escarmiento